un coach que sinceramente yo en lo personal tengo que recomendarlo desde la amistad el afecto que nos une pero sobre todo también una experiencia formativa de camino que me llevó a conocerlo y que me llevó a respaldarme muchas veces en su mirada este coach se llama marcelo areco y está presente con nosotros como andas marcelo bienvenido bienvenido muchas gracias luis la verdad que existe te reconozco como un amigo una persona que francamente somos amigos hace años muchísimas gracias por esta vista en el marco de la feria estamos presentando tu libro imagina acción que es tu último libro y en el plano de tus experiencias de búsqueda y tus experiencias de trasladar está esto a tu entorno se te ocurrió una vez más la forma del libro para trasladar una idea no cierto de qué se trata pero si cuando presento que este es mi último libro la gente por lo general dice que bueno te tomo la palabra este porque ya fueron varios de este tipo pero este libro lo que intenta se llama imaginación se refiere a una modalidad del coaching que tiene que ver con ya no solamente el concepto de las palabras sino que a veces una imagen vale más que mil palabras y coachamos esa imagen ese imaginario interno que cada uno de nosotros tiene y que a veces nos impide llegar a ser la persona que queremos ser o la empresa que queremos ser entonces este libro habla del liderazgo descentralizado habla de la pérdida del modelo hegemónico por un modelo más social habla del desarrollo de inteligencias inteligencias corporales cada uno de nosotros tiene una inteligencia en este momento yo tengo una inteligencia corporal la cual la puedo liderar pero no la puedo controlar puedo de alguna manera este saber qué voy a comer o si voy a hacer gimnasia o si no puedo de pedirle al hígado que para de trabajar o sea no puedo liderar puedo liderar mis emociones puedo liderar mi mente y puedo liderar mi espíritu y este libro básicamente trata de cómo liderar la inteligencia espiritual que no tiene nada que ver con lo religioso sino que es la inteligencia de sentido de propósito y cómo hacer diseño de futuro sobre ese diseño de propósito tanto para las empresas como para las personas marce en este último largo tiempo largo tiempo el rol que ustedes tienen como coaching como vos en tu experiencia también de psicólogo laboral de psicólogo organizacional no cierto te encontraste con con la dificultad muchas veces de la falta de propósito cuando la cantidad de ofertas que te propone el exterior exterior no llegan a saciar tu necesidad espiritual más interna no cierto y ahí surge esta demanda que últimamente tiene por suerte libros como el tuyo pero que también obligan a un compromiso de uno con uno mismo de encontrar respuesta no si este libro no es fácil no es para todos es para las personas que quieren buscar una respuesta y a veces buscar y buscarse trabajarse buscarse como los buscadores la verdad es que no es fácil no es para todos hay que tener coraje hay que no creérsela hay que estar dispuesto a soltar mucho es como que de todo eso que te va soltando del ego de las creencias empezás a encontrarte vos empezás a dejar atrás el personaje que no sabe lo que quiere ahí empezás a encontrarte con la persona que sí sabe para dónde ir y a la conciencia y este libro te permite hablar con tu conciencia pero los ejercicios no son simples los ejercicios lamentablemente no es que va a ser soplar y hacer botella como dice el dicho acá la metáfora podría ser frota vos sos la lámpara el genio está dentro pero por ahora ese genio está encerrado en un personaje ese personaje cree que sabe para dónde va y a veces está confundido pero ese genio siempre estuvo allí lo único que tenés que hacer es frotar y si me encuentro con que en muchas empresas y en muchas personas esta necesidad de sentido desde el personaje es angustiante están en una situación de un mundo que lo lleva desde el punto de vista del tener y desde el punto de vista del poseer y desde el punto de vista del ego pero cuando y no hablo de que está mal tener dinero y nada por el estilo ni hacer un poco voto de pobreza no 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 lo que digo es tener éxito pero en ese éxito tener felicidad de eso se trata de imaginación es imaginarte el mundo que querés y pasar a la acción